El príncipe Guillermo y Kate Middleton toman el poder. El rey Carlos III y Camila Parker en silencio. El príncipe Guillermo y Kate Middleton tienen una presencia muy fuerte en la realeza británica. Ahora, se supo que tomarán el rol de Carlos III y Camila Parker en una fecha muy importante para la familia real británica. El 8 de septiembre se cumple el primer aniversario de la muerte de la reina Isabel. El acto estará presidido por el príncipe Guillermo y Kate Middleton, quienes se posicionarán al frente de la realeza en esa fecha tan importante para la familia real y los británicos. El rey Carlos III y Camila Parker estarán encerrados y en silencio. De acuerdo a la información del Daily Mail el homenaje público a la reina Isabel II estará presidido por el príncipe de Gales y su esposa. En esta oportunidad, se sabe que darán un discurso donde realizarán la trayectoria de su labor frente a la corona británica. Además, se hará referencia a su tol como madre y abuela, una mirada más humana. Los allegados a la realeza británica afirman que el heredero a la corona británica y su esposa presidirán el acto con la intención de mostrar cómo será su reinado, cuando les toque asumir ese rol. Por su parte, el rey Carlos III realizará una jornada de meditación. Cabe recordar que para el rey Carlos es una fecha muy importante. Por un lado, recuerda que ese día falleció su madre. Pero, por otro lado, también conmemora el día de su asunción al trono. Sin dudas un día muy especial para su vida personal. Informa Voces Críticas. Pero, lejos de aparecer en público, ha decidido que, junto a su esposa, Camila Parker, tendrán un día de reflexión. Por ello, es que estarán en silencio y en privado en el castillo de Balmoral, el lugar donde falleció la reina Isabel a los 96 años.